Ay, estoy muy triste porque no he grabado ninguna canción. Pum, 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 bailamos el pom-pum. Ay, no canto en esa canción. Ay, ¿por qué estás tan triste? Porque yo no canto en esa canción. Ay, Ali, pero no te preocupes. Tú ya eres una nueva mega amiga. Sí, junto con nosotras te puedes unir al ritmo del pom-pum. Yo me llamo Sofía, siempre tengo alegría. Yo me llamo Valeria, canto mucho, estoy muy bella. Yo me llamo Grecia, estoy chiflada y traviesa, chiflada y traviesa. Yo me llamo Araceli, todos me dicen Shelly. Yo me llamo Paola, siempre he visto a la moda. Yo me llamo Alejandra, bailar es lo que me encanta. Somos las mega amigas, jugamos todo el día, bailamos el pom-pum. Pon, 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 pon Baila y canta con nosotras Todas somos fabulosas Juntas siempre divertidas Travesuras y alegría Mueve todo tu cuerpo Y da una vueltecita, da una vueltecita Únete a la nueva moda Ser una mega amiga ahora Somos las mega amigas Jugamos todo el día Bailamos el pom pom Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!